Yo te quiero vida mía, nunca te podré olvidar El error fue solo mío, yo no lo puedo negar Hoy estoy arrepentida, sé que tu amor lo he perdido Sabiendo que te quería, no te supe demostrar Sabiendo que te quería, no te supe demostrar ¿Qué puedo hacer para que vuelvas aquellos días? ¿Qué puedo hacer para que vuelvas de nuevo a mí? Para entregarte toda mi alma, toda mi vida Pero qué pena, tiempos que pasan ya no regresan Así es la vida, tu amor querido ya lo perdí Pero qué pena, tiempos que pasan ya no regresan Así es la vida, tu amor querido ya lo perdí ¿Qué puedo hacer para que vuelvas aquellos días? ¿Qué puedo hacer para que vuelvas de nuevo a mí? Para entregarte toda mi alma, toda mi vida Pero qué pena, tiempos que pasan ya no regresan Así es la vida, tu amor querido ya lo perdí Pero qué pena, tiempos que pasan ya no regresan Así es la vida, tu amor querido ya lo perdí Así es la vida, tu amor querido ya lo perdí Así es la vida, tu amor querido ya lo perdí Así es la vida, tu amor querido ya lo perdí